El Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó este jueves por corrupción al asesor de seguridad nacional del régimen Ortega Murillo, Néstor Moncadalau, y a los miembros de su familia. El secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció nuevas designaciones de sanciones y restricciones de visa a diferentes actores corruptos en distintos países por medio de la ley Global Magnistic y en el marco del Día Internacional Anticorrupción. En Nicaragua, sancionan al principal asesor en asuntos de seguridad de Ortega y Murillo, Néstor Moncadalau. La autoridad estadounidense dice que fue designado por incurrir en una corrupción significativa al aceptar sobornos monetarios a cambio de usar su control sobre las autoridades tributarias y aduaneras de Nicaragua para permitir y perpetuar un esquema de fraude aduanero y de importación para enriquecer a los miembros del régimen Ortega Murillo. Estados Unidos también sancionó a familiares de Moncadalau, su esposa Lidia Vargas, sus hijas e hijos Claudia Moncada Solís, Ernesto Moncada Solís, Alan Moncada Vargas y Lidia Moncada Vargas. Moncadalau ya fue sancionado por Estados Unidos el 27 de noviembre de 2018 por supuesta responsabilidad y complicidad con los serios abusos de los derechos humanos en Nicaragua a raíz de la represión oficial desatada por el régimen de Ortega en contra de las protestas ciudadanas de abril de ese año. El régimen de Daniel Ortega canceló la personería jurídica de la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global, FIDEC, que dirige el economista y empresario Alejandro Martínez Cuenca. El decreto de cancelación de FIDEC fue presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez el pasado 30 de noviembre, 26 días después que la policía allanara las oficinas de la Fundación en Managua. Entre las razones expuestas para la cancelación de la personería jurídica está que FIDEC no se registró como agente extranjero, lo que representa un supuesto incumplimiento a la Ley 1040 de regulación de los agentes extranjeros, mejor conocida como Ley Putin. También se acusa a FIDEC de incumplir la ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, además de no presentar los estados financieros de 2020. FIDEC realizaba estudios económicos y su principal producto era la encuesta de hogares para medir la pobreza en Nicaragua. Su director, el empresario tabacalero Martínez Cuenca, fue nombrado por el dictador Daniel Ortega como miembro propietario del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua en 2011, pero este renunció al cargo en agosto de 2018. La resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de este 8 de diciembre coloca al régimen de Ortega en una situación de aislamiento, advirtió el politólogo costarricense Alberto Cortés. Sin embargo, el catedrático de la Universidad de Costa Rica duda que Ortega acepte dialogar con una misión de alto nivel de la OEA para negociar nuevas elecciones. La resolución contó con 25 votos a favor y en esa se pidió la liberación de los presos políticos, reformas para la realización de nuevas elecciones y la aceptación por parte del gobierno de Nicaragua de una comisión de alto nivel. Yo creo que el gobierno ilegítimo de Ortega y Murillo intentará más bien avanzar en una ruta de aparentar que está convocando a diálogos internos. En la víspera de la cumbre de la democracia organizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que fue excluido el régimen de Ortega, dos hijos de la pareja presidencial de Nicaragua, encabezaron una misión oficial en Rusia para fortalecer sus relaciones con el Kremlin. Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para inversiones, y Rafael Ortega Murillo, delegado presidencial, encabezan la misión junto al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, y la embajadora de Managua en Moscú, Alba Torres. Los hijos de Ortega y Murillo se reunieron este lunes con el vicecanciller de Rusia, Sergei Reapkov, y este martes firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de promover el uso pacífico de tecnologías nucleares aplicadas a la energía, agricultura y medicina. El presidente Biden invitó a la cumbre a 110 gobiernos aliados a los que considera democracias, dejando fuera a Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. La cita se realiza este jueves 9 y viernes 10 de diciembre e incluirá también a miembros de la sociedad civil y del sector privado. La Organización Panamericana de la Salud instó a los países a priorizar la vacunación contra la COVID-19 en los grupos más vulnerables a desarrollar la enfermedad de forma severa, entre estos los mayores de 60 años y personas con padecimientos preexistentes. En Jamaica, Nicaragua y Guatemala, países donde la aplicación de vacuna anti-COVID-19 está más rezagada, se están ofreciendo las inmunizaciones a todo el mundo, a mucha gente joven, a personas saludables, que se están protegiendo antes que la población de mayor edad. Instamos a los países a que garanticen la cobertura para los grupos vulnerables primero, dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne. En ocho meses de vacunación contra la COVID-19, el Ministerio de Salud en Nicaragua ha inmunizado a 2.3 millones de personas con ambas dosis, equivalente al 37.3% de la población, según la OPS. Sin embargo, se desconoce cuánto de este porcentaje corresponde a los grupos más vulnerables de contraer la enfermedad de forma severa. La Agencia Europea de Medicamentos dijo este jueves que la mayoría de casos provocados por la variante Omicron en la Unión Europea parecen ser leves. El jefe de estrategia de vacunas de esta agencia, Marco Cavalleri, explicó que aunque la mayoría de los casos parecen leves, deben hacer más estudios para determinar si el espectro de gravedad de la enfermedad provocada por la variante Omicron es diferente al de las otras variantes que ya han circulado. La Organización Mundial de la Salud señaló el miércoles que Omicron parece provocar una mayor tasa de reinfección, pero con síntomas menos graves. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. Conectados.